Persona también se escribe con A, A de alimento, A de agua, pero desgraciadamente hambre también se escribe con A. Los conflictos, el cambio climático, la pandemia, la sequía y la inflación disparan de nuevo los niveles de hambre en el mundo. De los 7.000 millones de personas que vivimos en este planeta, más de 820 millones de personas pasan hambre y unos 2.000 millones sufren su amenaza. Recursos tan simples como la comida y el agua son escasos en ciertas zonas del mundo. Y es necesario que la sociedad sea consciente y se una a contribuir en la lucha contra el hambre.